¡Esa es nuestra nave, Ethan! Ethan, ve con el Teniente Reyes. ¡Sí, señor! ¡Adelante, Fidel! ¡Qué impedida! ¿Qué es lo que nos han hecho, Reyes? Vamos a por ellos, Salt. A todas las naves. La Retribution va a la caza, pero estamos perdiendo el terreno. Debemos abandonar la atmósfera de inmediato. El autor recibido. Vamos a por ellos. Aquí la Eclipse. Los seguimos a... Scar, repliegue. Nos vamos arriba. Inclinación 90 para impulso de despegue. Despegamos. 1-1, aceleración correcta. 2-1, aceleración correcta. Ganancias nominales. Subimos a 50.000. Resistencia atmosférica aceptable. Esperen redirección. Vector, 10 horas, 16 minutos. Fuego a discreción. ¿Estás viendo esto, Reyes? Afirmativo. ¡Los atacan! ¡Vamos, Uyai! ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡Los atacan al siguiente destructor! ¡Los atacan! ¡Van! ¡Destruidos! ¡Amenaza! ¡A las tres! ¡Nave enemiga abanida! ¡Blancos a las once! ¡Nave enemiga abanida! ¡Se escabulle! ¡Disparo óptimo, señor! ¡Ocesivo destruido! ¡Impacto en el Skelter 1! ¡Aún hay una nave del SDF activa en la zona! ¡Fuerzas del asalto! ¡Disparad al destructor enemigo! ¡Defensas aéreas! ¡Recibidos! ¡Defensas aéreas desalimadas! ¡Seguido, sí! ¡Contra-medidas! ¡Va a explotar! ¡Ajá! ¡Fuerza! ¡Lo han cometido! ¡Buena putería! ¡Escuadrón! ¡Aquí es caro uno a uno! ¡Volved a la Retribution! ¡Regresamos! Recibido, 3-4 vuelve a la base Tengo la retribution a la vista 3-6, regresa a base Debemos reanumarnos, repostar y salir a por esa escoria Atención, PAO, paso a CIS rojo EIW se vuelve a búsqueda Volvamos a la red Detecto lecturas anormales Yo también, comprobando presión estética ¿Qué es eso? Scar, concentrad el fuego en ese superacorazado Entendido, Ethan, tu pilota y yo disparo Soy el alián de Star Wars, de la Olympus Force Han sido derrotados Morir no es una deshonra Vengan a las manzanas Disparad a las estrellas Tengo el puente de todo, Fox 1 Entro, vamos Sigue la, Ethan Apunta al cañón, 1-2 Contra medidas manzanas Retribution retirada Retribution en rumbo de interceptación para colisión táctica Van a impedir No ejecutéis la colisión Son las órdenes, 1-1 Peligro inminente Aquí la Retribution Tenemos muchas bajas a bordo Atención, la Retribution está en apuros Concentrad el fuego en ese superacorazado ¡Venid a sí! Han saldado Atención a todos El enemigo se ha retirado Zona destinada La Olympus ha destrozado nuestra flota Volvamos a la base Vamos a la red Guíanos Entendido Retribution Scar 1 solicita permiso para aterrizar Recibido Permiso concedido Vista 2 Lima Recibido 2 Lima Voy a entrar Esperamos Un momento Nosotros nos ocupamos Charlie Delta Recibido 1-1 a la Retribution ¿Qué diablos ha ocurrido, Gator? Múltiples bajas por la maniobra de choque, señor Necesito una camilla Teniente Reyes Lo necesitamos aquí arriba de inmediato Puente, corto ¿Me recibes, Salt? Tengo esto hecho un desastre, Reyes Salt, ¿estás bien? Afermativo ¿Y tú? Aquí sigo ¿Ethan? Estupendo, sí Lo intento, 1-2 Cables atascados Ya deberían tener aire, tenientes Entendido Nos ocuparemos Me alegro de verlo, Teniente Reyes ¡Close! Ayúdale Y lleva el Jack al taller rápido De acuerdo Sobredosis de problemas, señor Suboficial de primera, Ethan Esta es Gibson, jefa de la V Esta es la Retribution O lo que queda de ella ¿En qué pensaba alguien? Fuego Las maniobras estratégicas no son lo mío Dependió en el compartimento Avisa al puente El puente lleva clausurado desde el ataque Ethan, tú vas con Gibson O ver, Estela Dejen la cubierta de oro para evacuación de médica ¿Qué tal el recuento? ¿Cuántos han puerto? Los escardos están en la venta ¿Después? Solo usted Sí ¡Puta! Sí Tenemos que ver al capitán Sí Uno no sacrifica a la tripulación cuando se ve desbordado Vamos al puente Dame un refuerzo intravenoso ¡Ya! Todos los oficiales de la división se reúnan en el puente Repito Todos los oficiales de la división... Un capitán protege a sus hombres, Sal Debería haberse replegado Vamos Los ayudaré, teniente Sargento Omar La decisión del capitán no fue fácil Nos costó varios hombres No debería haber sucedido No así Con el debido respeto, teniente El capitán cumplió El enemigo retrocedió Su deber es llevar a sus hombres vivos a casa No siempre, teniente No siempre Abran paso al capitán ¿Dónde está? Vox ¿Y el capitán Alder? Aquí, señor Gator El capitán ha muerto Calló con su nave ¿El oficial? Ya no está entre nosotros ¿Todo esto pasó en el choque? Sí, señor ¿Quién está al mando, Gator? Como oficial de mayor rango a bordo Creo que usted Señor Una lanzadera de la Tigris está atracando Recibido ¿El radar está activo? Sigue funcionando Preparad Ravens para la evacuación Quiero a los heridos fuera de aquí enseguida Oficial, habla con ingeniería y ponednos en marcha Vale McCallum viene hacia aquí Sargento ¿Contamos contigo? Tendrás de mí lo que necesites ¿Y contigo? Siempre Gator Ponme con el almirante Vale Comunicaciones Stratcon Pez gordo supremo Entendido Capitana a bordo Capitana Ferran Teniente ¿Quién está al cargo? Teniente Reyes Líder del equipo SCA Capitana ¿Nave y tripulación? Intactos Señor Almirante Reyns en línea Conéctalo Capitán Ferran Damas, caballeros Me alegro de verlos Señor Permítanme que les aclare la situación Estamos en guerra con el Frente de Defensa Colonial Por el uso de la fuerza del Capitán Alder El enemigo tuvo que retirarse Ahora la Tigris y la Retribution Son las únicas naves operativas Nuestro objetivo será ganar tiempo para la Tierra Mientras reconstruimos la flota Entendido La Tigris está a la espera de órdenes El ataque de hoy no se limitó a Ginebra El SDF atacó a la vez el puerto de enlace de la Luna Las terminales de carga reciben mercancía para reconstruir la flota Su misión es recuperarlo Teniente Reyes Voy a extenderlo a comandante Capitán en funciones de la Retribution Entendido almirante Alejad al enemigo Buena suerte capitanes Cambio y corto No tenemos ala aérea Nos arreglaremos sin ella Así hacemos las cosas en infantería La Retribution aportará marines Daré apoyo desde la Tigris Manos a la obra, Capitán Reyes Mucho cuidado ahí fuera Todos Y tú también Esto es una gran responsabilidad Tenemos poco personal y armas La Teniente Salter y yo iremos contigo Ataque terrestre El Capitán debe estar en el puente Este no Hoy no Los marines delante Si nos acompañas, verás cómo cambia la vista En la cubierta en cinco minutos, sargento Entendido Al puerto de enlace lunar, Gator Sí, señor Trazando rumbo Avisaré cuando esté listo Comandante El despacho de operaciones del Capitán Alder ahora es suyo Sus cosas todavía están ahí Gracias, Vox Por el indomable Capitán John Alder El Capitán ha muerto Larga vida al Capitán Eh, Nick ¿Sí? Puedes hacerlo Eres el mejor, The Rider Te dejo un momento ¿Qué pasa? La agencia de armas de fuego nos hizo una visita sorpresa. No sabía nada de esto. Nuestros emprendedores hermanos rusos han hecho algunos chanchullos de importación y exportación con sus... Señal del puente. Comandante, salto preparado. Rumbo trazado. Listos para saltar con... Señor, ahora su llave tiene permiso de activación para poder hacer el hipersalto. Vale.